1, 2, 3, venga, ya se viene el ASC de esta semana y previo a la Supercopa Del Real Madrid ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de preguntas y respuestas de esta semana Conocéis perfectamente la dinámica así que no me voy a extender mucho Enseguida tengo que irme a presentar el Twitch del viernes Y nada, para la semana que viene pues deja aquí tu pregunta con el hashtag ASC IAM Y una selección de las mejores pues bueno serán respondidas Y empezamos con esta que alguna vez me has escuchado hablar de Keylor en términos no deportivos Digamos respecto a lo tóxico que era en el vestuario Bueno he acreditado por muchas fuentes esto Pero que lo valore deportivamente Dices que la 14 no se ganó si no se hubiera ganado sin Courtois Y las 3 seguidas no se hubieran ganado sin Keylor Bueno yo creo que no están en la misma conversación O sea son animales totalmente diferentes Para poner en esa perspectiva y luego entro en Keylor La 14 seguramente solo se gana con un portero en la historia en ese momento concreto O sea que es con ese Courtois de ese año O sea igual con el Courtois del año pasado o del siguiente Que era el mejor portero del mundo no lo habías ganado O sea es ese nivel de actuación Es una actuación histórica dentro de las históricas Keylor simplemente no tiene eso en las manos ni en las piernas ni en el cuerpo ni en ningún lado Pero ni Keylor O sea es que Courtois igual no puede reproducir esa temporada O sea es que por poner en perspectiva eso Keylor fue un buen portero Fue un buen portero Creo que era un portero bueno pues entre el 5 y el 12 mejor del mundo en aquella racha Que tuvo grandes actuaciones como por ejemplo la semifinal contra el Bayern de Múnich en el Bernabéu Aunque es cierto que falla en el primer gol seguramente Que también falla en la ida Bueno era un portero con alguna cantadilla contra la Juventus el día del 0-3 Y el penaltazo de Benatia también falla O sea quiero decir un muy buen portero Por encima de la media de los guardametas en su época Pero insisto me salen de esa época un puñado de porteros con el que el Real Madrid Puñadito de porteros O sea no te estoy diciendo que con Pacheco el de la Olaves Que es un gran portero de su generación digamos hubiera ganado 3 Champions No pero me salen media docena 6, 7, 8 Con los que el Madrid podía haber ganado esas Champions con aquel equipo que tenía Y esto insisto no es quitar mérito a Keylor Simplemente joder poco de perspectiva Y esta sobre Brahim y sobre si le está Se está haciendo injusto dices con algunos calificativos Por llevarlo a poner un ejemplo A cuando en su momento Nacho hacía muy buenos partidos Y se instauró la coletilla esa del Nacho siempre cumple Que muchas veces era injusta por defecto Ahora curiosamente quizás lo es por exceso A ver dices que hay días que es el mejor del equipo Y que se dice vale para el Real Madrid Bueno el mejor del equipo no ha sido tantos días Y lo de vale para el Real Madrid Es que creo que bueno el primero que se ha tenido que dar cuenta A fuerza de las grandes actuaciones de Brahim Ha sido su propio jefe ¿no? Ancelotti al principio Y lo decíamos aquí Lo decíamos en The Iñaki Angulo Show en Twitch Recordad de 12 a 2 del mediodía todos los días De lunes a viernes Decíamos esto es increíble Que este chico no esté jugando más Es increíble que esté jugando casi literalmente De minuto en minuto De 3 minutos en 3 minutos En los cuales el tío dejaba alguna pildorita Eso sí que era una cuestión que bueno Nos sorprendía a muchos Seguramente Ancelotti con la perspectiva del tiempo también Y teníamos la sensación de ver en qué rango Se podía establecer Brahim Para mí con lo que he visto ya Y lo decía en el testarazo ayer Aunque no le gustó el término a Gonzalo Es un borderline titular del Real Madrid en este punto Creo que puede operar por las dos bandas Tiene un gran trabajo El crecimiento físico que ha tenido Y Ancelotti se lo ha valorado en muchas ocasiones Esto le permite aportar también sin balón En otras fases del juego Y luego bueno En los números que está teniendo Respecto a la productividad directa En relación con goles Creo que son 9 goles producidos En 850 minutos 6 más 3 Son unos números muy muy buenos Se activa rapidísimo Saliendo desde el banquillo Quizás tiene ese peligro De que se le encasille un poco En el papel de revulsivo Que a veces eso sí que es un poco Injusto entre comillas Para algunos futbolistas Yo sí que creo que Bueno Se ha puesto él Por sus méritos propios En la conversación esa De que si algún futbolista No está bien bien del todo De los que hay delante Rodrigo es mejor que él Vinicius es mejor que él No tiene ese potencial en las piernas No es un No va a ser Ojalá que sí Pero no va a ser un candidato Al balón de oro Como lo ha sido ya Vinicius Como quizás lo pueda ser Rodrigo Pero bueno Incluso en ese 4-4-2 Justo ahora estaba grabando Con Crot y con Ernesto Puede operar desde la banda derecha En vez de Modric perfectamente Y darle mucho al Real Madrid O sea Yo no creo que se esté siendo injusto Aunque entiendo lo que dices Pero bueno Primero Oye Llegas nuevo al Real Madrid Es cierto que había jugado Y había debutado ya Tú tienes que demostrar Que perteneces Este chico Definitivamente lo ha demostrado Y una vez Que hayas demostrado Que perteneces Pues ver Dónde puedes encajar Lo repito Para mí es un Borderline titular De este equipo Y puede estar en esa conversación Al menos con el nivel Que está mostrando Y yo habría de reconocer Que es más incluso De lo que me esperaba Y esta pregunta Bueno ¿Cómo os gusta dar bajas? Pregunta Si debe ser el momento Para salir de Mendy O de Ceballos A ver Con Ceballos te has casado Le has dado un contrato Multianual Que va a ser muy difícil Que salga del Real Madrid No ha habido tiros Ahí fuera por Ceballos O sea Breaking news Cuando Ceballos ha estado En el mercado Siendo agente libre No ha tenido Donde caerse muerto Cuando ha habido Que pagar un poquitillo De dinero por Ceballos No ha habido una cola No le han roto La batería del móvil A José Ángel Sánchez Preguntando por Ceballos Es la realidad De este futbolista A mí cada día Me parece peor Sinceramente Igual con este Tengo un poco de tal Pero es que Me desespera verlo Jugar al fútbol Me desespera ver Las malas decisiones Que toma Casi de manera constante Engañó un poco La primavera pasada Y eso le sirvió Para ganarse La renovación Pero bueno Entiendo que se pueda quedar Más allá cuando La sucesión De Modric Pues en algún momento Llegará Aunque creo que El año que viene Va a seguir Modric Comentario absolutamente Intuitivo Nada informativo Y bueno Y lo de Mendy Pues Mendy Se está restableciendo Como un futbolista útil Para este Real Madrid Pero acaba contrato No le vas a renovar Si hay alguien Que venga con 12-15 millones Es venta de manual Especialmente Si bueno Se puede cerrar La operación De Alfonso Davies Le quedas con Alfonso Davies Más Fran Y ya está O sea Creo que Repito Mendy Bueno Por lo menos Es alguien Con quien se puede contar Es alguien Que puede jugar Es un regreso No a su mejor nivel Pero si a un buen nivel Y es positivo eso De cara a esta temporada Porque es un jugador Y un perfil necesario Y de cara a que En verano Él tiene que encontrar Su último contrato En el mundo del fútbol Y en el Madrid No lo va a conseguir Especialmente Si se cierra Alfonso Davies Creo que él también Será más creativo A la hora de buscarlo Que no ha encontrado Aquí en el Real Madrid Que es otro contrato Y bueno Si sigue esta línea De rendimiento Y más o menos Controladas las lesiones Soy optimista De que Podamos colocar a Mendy Y obtener un retornito Queda poco por amortizar Así que bueno Sería una operación Acible Y una sobre Mbappé Esta que me dice Es que si El Madrid En realidad Con la oferta Que está haciendo No quiere ficharle Pero que parezca que sí Que parezca que es un actor Del mercado Bueno a ver Yo he teorizado mucho Sobre Mbappé Hay una frase que es mía El Madrid no dicta Las reglas del mercado Pero por lo menos Tiene sus propias reglas Eso es lo que le ha evitado Meterse en carreras Absurdas Empujas absurdas Eso es lo que le ha evitado Pagar 80 o 90 millones Por un central Eso es lo que le ha evitado Insisto Entrar en la esquizofrenia Esta que Pues tan rapidamente Llegó al Barcelona La quiebra que tienen Así que Eso me parece muy bien Creo que En este punto De la saga Mbappé Sí que está dictando Sus propias normas Al menos en la capa De la información Que se está filtrando Y que está siendo coherente Con la realidad Del club actual Y con muchas cosas Que han ayudado A que se construya el club Con esa oferta A la baja Respecto a lo que El propio Madrid Le ofrecía en 2022 Y con lo que va a tener De París Creo yo Que Mbappé Va a ser el momento En el que cambie de idea Y diga Me voy Yo creo que no Pero es una mera opinión Dicho lo cual En Madrid Me imagino que podría Subir esa oferta Un poco En unos términos razonables O sea No creo que sea Una oferta finalista Pero No voy tanto A que No voy tanto A que El Madrid Ha cogido El mátame Pero no me Pero no me tortures Del PSG Del año pasado Y Lo que el Madrid No puede permitirse Es el papelón De hace dos años Cuando Hasta Florentino Hacía chascarrillos De que estaba Fichado Filtraba A sus periodistas De cabecera Que estaba fichado Etcétera O sea Eso es lo que No se puede permitir En el Real Madrid Y luego prácticamente Que te enteres Por la prensa A una semana Cuando estabas Filtrando Sobre la presentación Inmovidas así ¿Vale? Así que en ese sentido Con esta oferta Que se ha filtrado Que es real Y es la que la han presentado En Mbappé Estás consiguiendo Varias cosas Una Que si por un casual Firma Sea en tus términos Dos Que si te pide Renegociar Esos términos iniciales Bueno Pues ya partas Desde una cosa Que tú estás dispuesto Digamos Y que no se vaya a escalar Tanto Y tres En el caso De que no lo fiches Bueno Pues tienes Esa profilaxis O de que renueve Tienes esa profilaxis De que No le has dado Las llaves del club Y de que bueno Lo has manejado De una manera Muy muy diferente A 2022 O sea Creo que es una buena estrategia Tanto en la capa De las relaciones públicas Y del relato Y de la narrativa Como En la capa Si es que llega Algún día A la capa En la cual Se sienten de verdad Negocien un contrato Y estampen una firma Aquí ya la palabra De este chico No vale absolutamente nada Y esa es una lección Que seguro Y espero Haya aprendido El dueño Y esta Ahora que estamos A un mesecito Todavía de que vuelva A la Champions Si el Madrid Si el Madrid con la plantilla Al completo Puede ganar La Champions Hombre Por supuesto Pero al completo Al completo El juguete Yo creo que no va a estar Si admitimos al completo Sin contar De primeras A Courtois Y a Militao Pues hombre A ver Es posible Que en el día D Pues a Nacho Se le vea El cartón O en la delantera Si no tienen el día A los Bellingham Vinny de la vida Pues igual echas en falta Un 9 Que te pueda marcar Esa diferencia Pero como está funcionando El equipo Es el City Y luego vienes tú En el mismo escalón En el mismo tier Quizás Que el Bayern de Múnich Pero no hay mucho más Luego ya hay una brecha Claro En Madrid Yo no pensaba Que iba a estar En ese tier Este año Lo hacía un pelín Más abajo Pero definitivamente Ha demostrado que sí Y bueno Champions conoce el camino La eliminatoria de octavos Pues no es sencilla Pero deberías avanzar Y el equipo Bueno Pues se está Se está volviendo a recargar Se está volviendo a tener Alternativas a Ancelotti Saliendo desde el banquillo Si El Madrid es un candidato El Madrid es un candidatazo Y creo que la puedes ganar No cuento con Courtois Militao Hombre Hablaban de Abril No es realista pensar Que Militao Va a poder ser un factor En esta Champions Si lo es Pues mira Un regalo Y algo Algo que estarías jugando Con no sé Con dinero prestado Con dinero de la banca Que si pierdes Pues no cuentes con ello Y si ganas Pues imagínate No cuento con ello Pero con lo que hay Si llegan sanos estos Sí El Madrid es un El Madrid es un candidato Totalmente real Y esta pregunta Que va a servirnos Para hacer el viraje Ya hacia Hacia las preguntas Un poquito más De Youtube Personales Etcétera Aquí La semana pasada Tuve una serie De Bueno Pues de gente A la que la educación Pública ha dejado Atrás O la educación Privada En cualquier parte Del mundo latino Sea en España Sea en Latinoamérica O sea en Estados Unidos Y mucha gente Mucho cristianocópata Pues bueno Vino aquí a este vídeo Y tal Que me había retratado Cristiano No sé qué Bueno En fin Ya lo comentamos Un poco en el directo De los jueves pasado Y una de las partes Estamos todavía Con la burra brincos Del mundial de Qatar Y me dice aquí Que a ver si no puedo Investigar yo Hacer un calabrés Inventar yo El mundial de Qatar O que como me han invitado Ya no me interesa eso Punto uno Payaso A mí no me invitó nadie Al mundial de Qatar A mí me fichó Una de las mejores televisiones De fútbol Y de las más Extendidas en el mundo Para cubrir el mundial de Qatar Para todo Estados Unidos Así que lo primero Payaso Eso fue como fui yo Al mundial de Qatar Y segundo En una cobertura Única Que se hizo en Puerto Rico También Decidieron contar Con mis servicios ¿Por qué? Porque soy muy bueno Así que payaso A mí no me invitó Absolutamente nadie Al mundial de Qatar De hecho de primera Se iba a ir hasta Dejando de ganar dinero Y luego Lo de que investigue yo El mundial El qué Sí Que la Que Que se dio el mundial Porque hubo sobres A media Europa Ya está Es algo probado O sea Y el mundial se disputó ¿Qué quieres que investigue? Que se lo dieron a Messi Que se lo prepararon para Messi Pues mira chicos Si un día sales Seré el primero en celebrarlo Y en decir Pues yo no me creía Que el mundial Estuviera preparado Y sigo sin creérmelo Pero también te digo una cosa O sea ¿Te piensas tú Que yo voy a desvelar eso? O sea ¿Qué te crees tú? ¿Qué es esto? O sea Que Una de las mayores Tramas que sería Del mundo del fútbol Que lo puede tapar Iñaki Angulo Fíjate que tengo un gran autoconcepto Sobre mí Pero en fin No os da No os da para mucho O sea Habéis cogido la cantinela esta De que Yo estaba en una casa Con dos gatos Que tuve que alquilar Junto con Tancredo y Palmeri Y que me pusieron la alfombra roja En Catar No os da para mucho más No sea que os dedicaréis en la vida No creo que tengáis Un gran futuro por delante Y bueno Yo estoy contento Con que estas cosas Os hagan felices Vale Pero bueno Es que en fin O sea La canción de Natos y Guaor Ojalá os vierais como yo os veo O sea De verdad Ojalá os vierais como yo os veo Bueno Una pregunta Interesante esta Digo mucho La frase Es muy americana De odia al juego Y no al jugador Y por qué no la aplico Pones tres ejemplos Fouto Marchante O Carlos Martínez Y no voy al sistema Que es el que El que hace proliferar esto Hombre Creo que al sistema Estoy yendo claramente Cuando hablamos De quién dependen estos A quién sirven Quienes son los amos de estos Pero Yo creo que hay un punto En el cual Hay que señalar también A algunos periodistas Porque son Absolutos Terroristas mediáticos Lo de Carlos Martínez Absolutamente En cada narración Carlos Martínez Que como jefe de deportes De esa casa Contrató a Gerard López Contrató al hijo de Negreira O sea Son partícipes De esta corrupción Mediático arbitral O sea Son gente que tienen Puestos de mando Es evidente Que están en un país Muy particular Y solo estamos viendo Lo que Solo falta ver Lo que ocurre en política En el cual Están siendo potentados Pero cuando ya llegan A ese nivel Y tienen esa serie De altavoces También hay que arrasar Contra esta gente También hay que señalarlos También hay que hacer Que sientan Vergüenza De lo que hacen Que amigos suyos Vean lo que hacen Y para eso Estamos denunciándolo O sea Son gente que Marchante Jamás Ha hecho las preguntas Pertinentes Cuando ha tenido El mayor acceso Que nadie A los presidentes Siempre Se ha llevado Se ha orillado El debate Hacia las tonterías Que debaten Estos De la prensa Que son malísimos Son casposos Pero les interesa Que haya este tipo De debates Y luego lo de Fouto Bueno Creo Insisto Que es Un deber Prácticamente Moral y humano Señalar A tamaño Despojo De persona Y de profesional Que simplemente Asume lo que le dice Su amo Y lo defiende Encima Con la vemencia Del necio Para decirnos Que Negreira No pintaba nada Por ejemplo O sea Si Siempre hay que mirar Más arriba Pero es que Más arriba Más arriba Que Carlos Martínez En lo que es el fútbol En España Hay pocos Con más influencia Que Carlos Martínez En esto Hay pocos Respecto a contarnos Y manipularnos Aunque sea lo que Estemos viendo Lo manipulan Y con el Con el sueldo De seis cifras Que llevará ganando Carlos Martínez Años y años También hay pocos O sea Que tendrían elección O sea Que te quiero decir Entiendo lo que dices Pero creo que Creo que va de la mano O sea Va de la mano La Y es imprescindible También señalarlos Con cara y ojos Quienes son Los brazos ejecutores De este sistema Que obviamente Luego lo permiten Los clubes El país El país No el periódico Sino la nación El estado español Pues sí Evidentemente sí Como permite Bueno pues Como permite Que Oscar Matute Esté en el congreso Como va a permitir Que Arnaldo Degui Sea el Endacari O sea Es el país En el que estamos Bueno pues ya está Y tres preguntas Así un poquito más De De Youtube Y tal Bueno esta Esta no la entiendo Muy bien Así Espérate un momentito Un momentito En el de Iñaki Y angulo show Que me gustaría Añadir Y tal Bueno pues me gustaría Añadir algún colaborador Nuevo Terminar ya De una puñetera vez Que ahí es totalmente Indefendible lo que estoy haciendo Darle otro boost A la apariencia Me centro tanto En el contenido Que dejo caer el balón En lo otro Y salgo inadmisible En este tiempo y era Y en este nivel Al que estoy Y luego sí que tengo ideas Para colaboradores Sobre todo De cara al año 2 Le voy a echar un poquito Más de dinero A Twitch Porque bueno Confío en el potencial A largo plazo Me está gustando mucho Y al final Dinero que le he hecho A esto es Invertir en mi mismo Y es menos impuestos Que pago En ese sentido Porque bueno Pues la cuenta de gastos Sube pagando a los colaboradores Tengo en mente Dos o tres cositas Que espero Que se vayan dando Y bueno pues Sí que Sí que iré Para adelante con eso Porque Esta siendo de los proyectos Más gratificantes Que estoy teniendo Solo tiene un año Cubre los gastos Que tal Pero bueno Si aumento un poco La cuota de gastos Pues igual Sale un poco A números rojos Que tampoco sería Números rojos reales Porque luego Con los resubidos A Youtube Bueno pues También me está permitiendo Ganar por otra parte Pero insisto Que creo que Creo que al final Es apostar por mí mismo Por mi marca Y por una cosa Que me está Me está dando mucho No igual dinero O no el dinero Que esperaba Pero sí que Creo que me está haciendo Crecer una barbaridad Como profesional Creo que al final El éxito Que estoy teniendo En las dos plataformas Con contenido único Dentro de Youtube O Twitch Football Es prácticamente Sin precedentes Y bueno Pues yo me imagino Que eso En algún punto Si no es esto Directamente Económicamente Me refiero En algún punto Me llevará Me llevará algo Pero bueno También confío Que Hombre Viendo la mierda Que hay Y los patrocinadores Que tienen Me alucina Absolutamente Pero bueno Es la historia También No soy cómodo Eso ya lo he sabido Siempre Y esta que me dices Sobre si me gustaría Hacer un espacio más Con entrevistas Del mundo del fútbol Sí Todas esas cosas De mayor calidad Sí que me gustaría Pero bueno En ese sentido Creo que tengo Que poner los huevos En otras cosas Más accesibles Y bueno Pues si un día Se da ese horizonte Que tengo En el cual pueda Asociarme Con alguna marca O con alguna Sea aquí O sea afuera O con alguna televisión Sea aquí O sea afuera Evidentemente Que bueno Que me compre Digamos la idea De Iñaki Angulo So Y me deja hacer un poco Estos castillos Muy en el aire Pues ahí igual Ya sí que se puede ir A otro nivel Teniendo un poco Un equipo Alrededor Alrededor mío Así que bueno Pues veremos Qué es lo que ocurre con eso Y respecto también Al modelo aquí De negocio De YouTube Me dices Que qué tendría más potencial Si un canal De la NFL En español Como el que tenemos Álvaro y yo Por cierto O un canal De fútbol Voy a decir Del Real Madrid En inglés O sea De larguísimo Del Real Madrid En inglés La NFL En español Está creciendo mucho Pero bueno Todavía es lo que es El Madrid En el mundo Es gigantesco Y aportas Y aportas un buen punto Un canal Igual de un tercio O una cuarta parte De audiencia En inglés A nivel económico Debería ser ya muy rentable Bueno Al final Si todo va cayendo Hay varias ideas Que están ahí en mente Pero bueno Esperemos que no caiga Y esperemos ahí Seguir trabajando bien E intentando innovar Un poquito Aunque sea Si no cada día Cada mes Y esta Me pregunta sobre Mis hábitos Desde que empecé Con los hábitos De una vida más saludable Y tal Si en algún momento Lo he dejado Pues te diría que no Te diría que ha habido momentos De mayor o menor rigurosidad Digamos Pero desde que empecé Con esto En el verano de 2021 En realidad He sido bastante Disciplinado Si que ha habido momentos Igual Pues bueno En los cuales Me he descuidado Un pelín más Sobre todo la alimentación Que no el entrenamiento Y se ha podido notar Un pelín Pero bueno Dentro ya de unos parámetros Muy buenos Y en realidad Han tenido que ver más Con la comodidad Que con la incomodidad Han tenido que ver más Con la felicidad Que con Que con la menos felicidad No O sea En ese sentido Bueno Yo creo que Me dices que te ha pasado Algún episodio personal Que te ha alejado un poco De esto Al final A mí me suele pasar Al contrario Si tengo algún mal episodio Personal Digamos O viene alguna cosa Que no me termina de gustar Intento centrarme más en mí Y bueno Yo creo que al final No Yo creo que son hábitos Ya tan arraigados Insisto Lo que también cuesta O sea Ahora en Navidad Ya lo he puesto en Twitter Lo habré contado en Twitch Me imagino a estas alturas Pues bueno Entre una cosa y otra He pillado un par de kilos Que no es nada grave Yo creo que habré pillado tres Pero bueno Como no me pesé la semana pasada Y esta semana ya ha sido buena Y en el espejo Me noto de otra manera Yo creo que esta semana Se ha podido quitar uno de los tres Ya que cogí Son cosas normales Pero bueno Luego ya vuelve Retomas los hábitos No puedes estar O yo al menos No puedo estar todo el año Absolutamente tal Me gusta mucho comer Me gusta mucho beber Ya lo sabéis Y bueno Pero al final Insisto Esto es una carrera De fondo Y en realidad Es lo que decía algún día Que tiene que llegar un momento Que hay cosas Que las tienes que hacer ya Porque las tienes que hacer O sea No te tienes que preguntar ¿Por qué tengo que comer bien? Aunque sea de lunes a viernes Pues porque tienes que hacerlo ¿Por qué tengo que entrenar De lunes a viernes? Porque tienes que hacerlo O sea Tú no te preguntas Si tienes que ir a trabajar ¿No? Si es que trabajas por cuenta ajena Bueno Por cuenta propia Hasta más No te lo preguntas Pues eso es un poco Un poco lo mismo Así que así lo veo yo Y creo que Insisto En estos dos años y medio No he tenido No he tenido ningún Ninguna bifurcación extrema Respecto al camino Y a Bueno Y a los principios Ahí saludables Que ahora rige En mi vida Encima Dos años largos ya Sin ningún tipo de sustancia Muy bien La verdad que Muy bien Bueno Bien Gracias por estar ahí Espero que os haya molado este ask Mucho contenido este fin de semana Esperando ahí ese domingo A las 8 de la tarde Barça-Real Madrid Y por supuesto En cuanto acabe ese partido Pues tendremos ahí Reacción Y spin-off De lo que espero sea una victoria Gracias Y hasta el siguiente